Me di cuenta por mis compañeros de la universidad, de hecho, que estaban en horas de vinculación y para mí ese era un término algo desconocido, ¿verdad? Entonces me contaron sobre la beca y cómo estaba influyendo en ellos de manera positiva. Me animaron a poder aplicar, entonces mandé un correo. Primero tuve que llenar los prerequisitos del portal. Mandé un correo con la situación por la cual yo estaba aplicando una beca y pues tras cumplir con los requisitos me dijeron que sí podía ser parte del programa. Sentí mucha alegría porque una beca es una gran ayuda, aparte que abre muchísimas puertas por los diferentes escenarios en los que se puede mover y a las personas que conoce en alrededor de ese medio. Siendo una profesional integral y comprometida con sus valores, ¿verdad? Siempre dispuesta a ayudar y con los pies bien puestos en la tierra, ¿verdad?